Una conferencia de prensa fue celebrada para anunciar los planes de que Santa Lucía sea la sede del 26 Congreso de RedLac del 7 al 10 de octubre. Este evento está siendo coorganizado por el Fondo Nacional de Conservación de Santa Lucía, SLUNCF, y el Fondo de Biodiversidad del Caribe en colaboración con RedLac. En español, red significa red, y RedLac es la red de fondos ambientales en América Latina y el Caribe. La red se dedica a promover las interrelaciones entre los fondos ambientales en la región a través del fortalecimiento de capacidades y la gestión del conocimiento. Establecida en 1999, RedLac tiene 28 miembros de 19 países, incluido el SLUNCF. El presidente, con sede en El Salvador, habló sobre el objetivo del Congreso de este año, el que se celebrará en Santa Lucía. El Congreso de RedLac 2024 será un evento para que los fondos fiduciarios de conservación de todo el mundo se reúnan con aliados estratégicos, socios de cooperación internacional, inversionistas de impacto, representantes gubernamentales y líderes en finanzas globales para la conservación. Uno de los objetivos claves del Congreso de RedLac es avanzar en el diálogo entre sus miembros, los gobiernos y los formuladores de políticas en financiamiento para la conservación, protección y gestión de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Este 26 Congreso de RedLac en Santa Lucía proporciona una plataforma invaluable para fortalecer y alentar una mayor presencia de los países del Caribe en esta red y para reforzar nuestro mensaje colectivo de financiamiento a largo plazo para la región. El tema de este año, 30 por 30 por 30, el camino hacia el 2030, promete inspirarnos y retarnos a pensar de forma creativa y decisiva mientras abordamos los problemas ambientales urgentes de nuestro tiempo. La presidenta del Fondo de Biodiversidad del Caribe y del Fondo Nacional de Conservación de Santa Lucía, Caroline Trubetskoy, dijo que Santa Lucía estaba ansiosa por recibir a los delegados en octubre, destacando los esfuerzos de colaboración entre las agencias involucradas en la organización del Congreso de RedLac. Quiero comenzar mencionando a nuestros fondos y proyectos socios, incluido el gobierno de Santa Lucía y nuestros socios de destino, el Ministerio de Turismo y la Autoridad de Turismo de Santa Lucía, el Servicio de Electricidad de Santa Lucía, Lucelec, la Organización de Estados del Caribe Oriental, Heineken Santa Lucía, Landmark Events, FLOW, Inter-Caribbean Airways y la Organización de Turismo del Caribe. El gigante del turismo, Sandals Foundation, es uno de los líderes regionales comprometidos en apoyar este evento internacional en Santa Lucía y se ha unido como nuestro patrocinador principal. Aprovechando nuestra experiencia y recursos a través de asociaciones como es el caso de este Congreso, Sandals Foundation busca ampliar nuestro alcance y contribuir significativamente con la Agencia Mundial de la Conservación. Estamos orgullosos de estar a bordo. La información sobre el Congreso se puede encontrar en congresos.redlac.org.